Hoy vamos a hacer nave estilo coreano o también llamado sopa estilo coreana Los ingredientes los tienes en la caja de descripción Vamos allá Vamos echando el pan Así son Mezcla que te mezclas Ahora vamos a hacer unas albondiguitas con ella Ahora vamos a echar 800 ml de agua Y vamos a echar nuestras verduritas Ahora vamos a echar el miso A continuación el kojujang o miso coreano Y vamos a remover Seguidamente le echamos el caldo de pollo Y seguimos removiendo Cuando rompa el bien, desespumamos el caldo Muy importante chicos, no os olvidéis Y seguidamente vamos a echar el kimchi Volvemos a remover Y ahora vamos a echar las albondigas Ahora vamos a cortar el tofu así como lo estáis viendo Y seguimos removiendo con la propia sartén Y ya estará listo Mirad que pintaza Que buena pinta Madre mía Música 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 Música